Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, en esta ocasión veremos como aplicar reglas de automatización de archivo o en el records management. Anteriormente pues en los videos anteriores hemos visto como realizar la actividad de forma manual, como se autocompleta la información, que toda la información esté completa, etc. En esta ocasión vamos a colocar una regla en esta sección que cuando los documentos sean marcados, como no archivados, se definan unos permisos o unas reglas como tal. Entonces, vamos a dar clic en reglas, después crear reglas, vamos a colocar el nombre, regla de contratos, obviamente eso define una política que los contratos deben tener un código o nombre, etc. Entonces acá, regla de dirección, cuando se crean un documento, o sea, se hace un documento a esa carpeta, que el título o el nombre o bueno, etc. Normalmente yo siempre busco que sea el que, serían las propiedades, normalmente, vamos a ver acá, tiene el aspecto, un ejemplo de aspecto de contratos, entonces en ese momento para el caso práctico vamos a utilizar el título, y el título comienza o contiene contratos, vale, obviamente le podemos agregar más opciones, en ese momento solamente la vamos a dar así. Cuando pasa esto, voy a decirle que por favor me lo archive en la carpeta contratos, vale, por ejemplo, que contiene, digamos, inicia, puede decir que comienza por, y digamos que por acá título contiene 2017, 2017, es un ejemplo, ok, listo, acá ya después, bueno, acá podemos seleccionar una acción si se presenta algún problema o algo, pero en ese momento no vamos a hacer nada, le damos crear, vale, acá ya está, comienza por bla, 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 ok, ahora vamos a, al sitio, vamos a, al sitio, vamos a, al sitio, sample, ya abrió, vamos a coger una imagen de esta, no tenemos más documentos, realmente, vamos a mirar, o sea, no tenemos más documentos de contratos, voy a colocar este que dice, emitting notes, vamos a, dice, declarar archivo, vamos a ver, declarar como documento de archivo, pero antes de eso tengo que editarlo, vale, vamos a hacer una copia, ahí mismo, copiar, listo, vamos a editar propiedades, recordemos que el título es el que debe coincidir, no, entonces dice, contrato, un ejemplo del cliente sería, cliente digamos, microsoft, 2017, vamos a guardar, tenemos que el no, el nombre es uno y el título es otro, no, entonces vamos a, ahora a archivar, declarar documento como archivo, pasa, vemos acá la, de una se me coloca documento de archivo, si nos vamos a, acá, a la carpeta de record, sin clasificar, no debemos de tener nada, vemos, automáticamente se redireccionó, acá, listo, obviamente yo acá puedo empezar a definir también unas reglas, no solamente acá en esta, en esta carpeta, sino que por otra carpeta global, pero acá puedo seleccionar una regla, en la cual me revise, que esto, definir que la fecha, por ejemplo, cuando se crean documentos en esa carpeta, que la fecha de publicación, que el creador, una cantidad de reglas adicionales que, si se cumplen, automáticamente pasar a archivo, entonces ahí estamos suprimiendo la necesidad de tener una persona, estar revisando la documentación, estarlo respondiendo, etcétera, no, es muy importante definir muy bien estas reglas, o definir muy bien este flujo, ¿por qué? porque si no se definen bien, puede estar esto dañando información de pronto, que sí es sencilla o que sí es importante, recordemos que, pues, el factor humano, puede también, también puede afectar en el proceso, pues, puede aumentar los costos, pero adiciona un control, a un control como tal, pero el sistema puede tener esos controles, pero si los controles no se habían aplicado, pues, el sistema no tiene la culpa, la culpa tiene, efectivamente, el error humano, no haber definido las reglas como tal, ¿no? Entonces, obviamente, yo acá puedo definir que el aspecto, que de pronto, no sé, o sea, podemos definir que la fecha del contrato tiene tal cosa, no sé, por ejemplo, digamos que el aspecto de la documentación tiene una fecha, no sé, cualquier cosa, y que dice, cumple esa fecha de creación con el vencimiento, y que, etcétera, o que fue marcado como terminado, efectivamente ya pase como archivo, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos definir eso, pero recordemos que nosotros tuvimos que anteriormente definir un tipo de archivo, tipo archivo contrato, que ya venció, etcétera, ¿no? Bueno, ya después de eso, pues, obviamente, el sistema ya queda con las reglas aplicadas, ya queda con todo el plan de archivo definido, plan de fichero definido, y ya, ya queda casi que realmente automatizado el proceso de archivo, ¿no? Obviamente, como te menciono, acá ya tendría que efectivamente decir como documento archivo completo, es la única, en ese momento, ¿no? En el ejemplo que estamos manejando, pero vuelvo y hago esto, énfasis en el tema de que la acción humana no es estrictamente necesaria, pero sí sería muy importante tener a un supervisor controlando este proceso, ¿no? Ya que, pues, como te das cuenta, el sistema realiza toda la actividad de forma casi que automática, por no decir que es que automática, ¿no? Bueno, no es más, espero que este video te haya agradado, espero verte en una nueva oportunidad, recuerda que la manera que nos apoyan así realizando estos videos es dándole me gusta, compartiendo el video, suscribiéndote, activando la campanita, y recuerda que cualquier duda, pregunta, inquietud que tengas, con mucho gusto en los comentarios de YouTube, que estamos a su completa disposición para apoyarte. No es más, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!